Hola, bienvenidos a este unboxing. Como ven me llegaron dos paquetitos. Estoy muy contenta y esta vez sí les prometo que no los abrí. Me aguanté las ansias para poder abrirlos con ustedes. Y pues aquí están. Como ven es de parte de Boom Pretty. Oh por Dios, estoy feliz. No saben cuánto había esperado este paquete. Cuesta mucho que las cosas lleguen aquí a Costa Rica, no sé por qué. Pero cuesta muchísimo. Esperé bastante, bastante tiempo, pero aquí está. Y fijo, esta es la primera que voy a utilizar porque me encanta esta placa. No saben las ansias con las que la estaba esperando. Pero aquí está. Estoy muy contenta. Tengo también la L032 que es de Haro Nauta. Y como ven tiene todos estos motivos tan hermosos de corazoncitos y todo así como un tema muy romántico. Me encanta este osito que está por acá. Y todo está muy bonito y pues ya estaré probándolas una a una en mis videos. Y vamos a abrir el siguiente paquetito para ver. Es de parte de Boom Pretty también. Estoy encantada. Estoy feliz. Como siempre le agradezco a esta empresa por ser tan generosa, por tener la disposición de colaborar con mi canal. Y la verdad es que sus productos me encantan. Esta plaquita también llegó en el primer paquete. Esa la omití por... Es que yo soy muy torpe y pues la pedí dos veces no me di cuenta. Pero bueno, este no importa. Aquí está esta otra también. Que como ven está súper linda. Tiene todos estos motivos súper preciosos. Y está hermosísima. Hermosísima, hermosísima. Y ya las estaré probando con ustedes. Por supuesto que sí. Aunque como les digo, ya saben, la calidad de los productos de Boom Pretty nunca decepcionan. Aquí tengo esta otra. Vean. Oh, está hermosa. Vean qué belleza. Vean esa sirena. Oh, por Dios. Me encanta. Están divinas. Muchas gracias, de verdad. Estoy súper feliz. Y bueno, gracias a ustedes también por estar aquí conmigo compartiendo mi alegría. Aquí se me quedaba esta otra chiquitita. Es de mandalas. Que está súper hermosa. Y por supuesto, dejaré los links en la cajita de información. Y aquí en pantalla está mi código. Que es el ICW10. Para un 10% de descuento en todas sus compras. Besito para todos. Chao.